¡Para! 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 Ay, gracias, mi amor. Tú siempre tan atento. Ya sabes. ¿Qué pasa? Esa es Dalila. ¡Ella es Dalila! Sí. ¿Qué vas a hacer? Tú ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Pero Javi! ¡Que hagas lo que te digo! Está bien. Bueno, te adelanto. ¡Ey, amigo! Sí, dígame. Un momentito, por favor. Dígame. Amigo, ¿cómo puedo llegar hasta la Federación? Está Serges aquí derecho. Bueno, al frente. Luego hacia la izquierda. Luego al frente otra vez. izquierda y llegas. Está facilísimo. Ay, muchísimas gracias. Es que me había perdido por estas calles. Sí, es muy común. ¿Ya? ¡Ya! Muy amable, gracias. Sí, de nada. Ay, por fin llegamos, mi amor. Sí. Saca las compras. Claro. Ay, mi amor, se me olvidaron las vitaminas. ¿Sabes que ahorita regreso y...? No, no, amor. No te vayas. Quédate conmigo. No. Pero mi amor, es que son muy importantes. Lo sé, pero si tú quieres, yo paso a comprarlas después y ahora te lo recompenso. ¿Estás segura? Vamos. Vamos. Bueno. ¿Sí? Ahora sí vas a ver lo que es bueno. Mi amor. ¿Qué va a venir, mi amor? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué hace él aquí? ¡Dalila! ¡Me di todo! Me fui al servicio militar y tú dándole servicio a él. Mi amor, mi amor, no. No es lo que parece. Te juro que no es lo que parece. Yo te lo puedo explicar todo. ¿Qué me vas a explicar? Que estabas... Te di todo, Dalila. Te di todo y tú me pagues. Lárguenme. ¡Lárguen! Lárguenme. ¡Lárguenme, van a ver ahora sí! Lárguenme. Lárguenme. ¡Lárguenme! ¡Lárguenme! ¡Jali por favor perdóname. No me hagas... ¡Lárguenme! ¡Lárguenme. ¡Lárguenme! ¡Lárguenme! ¡No quiero saber... ...nado de ustedes nunca más! Por fin y al cabo yo puedo salir solo, adelante Y no estar como una mujer